Hola, ¿qué tal? Pues con una imagen muy favorable terminó la cumbre de gobernadores, el encuentro de las regiones convocada por la Federación Nacional de Departamentos, donde además hizo presencia el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien agradeció el trabajo que realizaron en estos cuatro años los gobernadores salientes. Hemos tenido un gran cierre con la participación de los gobernadores actuales, de los gobernadores entrantes, de todo el gobierno nacional, cabezado por el señor presidente de la República, donde hemos reconocido cómo ese trabajo en equipo, esa sinergia de los tres niveles de gobierno, desde alcaldes, gobernadores hasta la nación, pues ha producido resultados positivos. Bueno, y es que en esta, la última cumbre de los gobernadores salientes, se despide también con nostalgia. El vicepresidente de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador Richard Aguilar, y por otra parte también ha dicho el director ejecutivo de la federación, el doctor Amil Caracosta, que este ha sido un empalme tranquilo y sin sobresaltos. Creo que hemos mostrado grandes avances de la sinergia, la articulación de la excelencia que debe tener la Federación Nacional de Departamentos. El mensaje, continúen con este buen trabajo, vienen unas épocas difíciles, como lo ha anunciado el señor presidente, pero si existe una sinergia, si existe una muy buena planeación, unas muy buenas metas, creo que el trabajo se va a lograr. Quienes van de salida, pues saben en qué condiciones y bajo qué circunstancias están haciendo dejación de sus cargos, y todo esto va a contribuir a que se dé un empalme tranquilo, sin sobresaltos, y que va a facilitar el buen gobierno y la buena gestión de los mandatarios entrantes. Bueno, asimismo el presidente de la República le dio la bienvenida a los 32 nuevos gobernadores del país y les dijo que se pusieran la camiseta desde ya para conseguir la tan anhelada paz. Desde Villavicencio, en el Meta, los informó Jair Díaz.